Amigos, bienvenidos a los temas del momento. Uno de los investigados por actos de corrupción en el caso Petroecuador espera recuperar su libertad. Se trata de Javier Baquerizo Zambrano. Su abogado presentó hoy ante la justicia un pedido de habeas corpus. Gaby, ¿qué tal? Hola a todos. Se trata de uno de los 18 acusados que esperan que se instale la audiencia de juzgamiento por el delito de cohecho. Francisco Garcés sigue este tema. El abogado Milton Castillo llegó a la sala de sorteos de quito para ingresar el pedido de habeas corpus con el que busca la libertad de Javier Baquerizo Zambrano, exgerente de la compañía OSS, quien es uno de los 18 acusados por cohecho en el caso de la entrega de coimas a cambio de contratos en Petroecuador. Él está por cumplir seis meses detenido. Castillo considera que su aprehensión fue ilegal. Para que la detención sea legal y no arbitraria, debe haber un vínculo directo, elementos de convicción suficientes que evidencien que una persona pudo haber participado en un hecho. En este caso en particular, las únicas evidencias que hay son las declaraciones que están en la denuncia del secretario jurídico de la presidencia de la república. No hay otras. Dijo que en el caso hay presión política, lo que impediría que se juzgue con imparcialidad. Por eso se evacuará el recurso para pedir la libertad. Y luego se acudirá a instancias internacionales. Esperemos que se pronuncie de conformidad con la ley en el habeas corpus la jueza civil para tomar el siguiente paso que sería ir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracia de Vaquerizo explicó que su esposo sólo cumplía funciones de gerente en OSS, cuyos principales accionistas son los hermanos Jaime y Juan Vaquerizo Escobar, quienes están prófugos. Y ahora quieren llevarnos a juicio cuando Javier Vaquerizo es inocente y lo toman como chivo expiatorio. Pero durante la audiencia preparatoria de juicio, el fiscal Juan Carlos Úñiga lo acusó también como autor directo del delito. En la audiencia de juzgamiento respectiva, donde se evacuará lo pertinente, se desarrollará la prueba y será el Tribunal de Garantías Penales el que establezca en la sentencia respectiva cuáles son los grados de participación. Una vez presentado el recurso de habeas corpus, será una jueza de lo civil quien convocará a una audiencia para tramitarlo y definir si Vaquerizo Zambrano debe o no salir en libertad.